Bueno, pues el nivel de desesperación de Morena y sus candidatos ha llegado a tal extremo de inventar cualquier cosa. Por supuesto que desmiento esta aseveración, ella no estaba participando en mi campaña de manera directa, lo hacía en el PRI y en ese sentido quizás o no quizás no haya tenido alguna responsabilidad, pero de manera absolutamente categórica puedo afirmar que no estaba en el equipo de nuestra campaña. Están desesperados, han venido queriendo desviar la atención de otros temas y pues de los creadores de Es Mi Voz, pero no es mi voz. Después surgió, es un montaje cuando hay lesionados después del allanamiento de una casa habitación este fin de semana en el fraccionamiento de nuestro próximo gobernador y está la desesperación que ya no saben para dónde tratar de desviar la atención que hoy inventan este trascendido.